En el estado, 34 empresas están sujetas al procedimiento administrativo sancionador, por lo que podrían alcanzar una multa superior a los 400 mil pesos al no atender las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias para hacer frente a los contagios por COVID-19, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Egilus Tapia, quien dio a conocer que de las 228 denuncias recibidas a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, se han realizado inspecciones al mismo número de empresas, es decir, se han atendido todas las emitidas hasta el momento, de las cuales 34 serán sancionadas por no suspender actividades. Estas empresas podrían ser acreedoras a una multa entre 21 mil 720 pesos hasta los 434 mil 400 pesos, además de dar vista tanto a la Secretaría de Salud para la sanción correspondiente como al Ministerio Público para el inicio de una investigación por la posible comisión de un delito, por lo que reiteró el llamado a acatar esta medida. La responsable de la política laboral en la entidad recordó que suspensión de labores en aquellos centros de trabajo que realizan actividades no esenciales tiene la finalidad de proteger la salud de la población trabajadora, así como de sus familias, ya que pueden convertirse en un foco de infección. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.